Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. El reconocimiento que ha afectado la Cámara de Diputados por unanimidad al señor Tomás Vallejo, la verdad que es un homenaje altamente merecido. Después de escuchar las palabras tanto de la diputada Marcela Everard, como de los representantes de las asociaciones comerciales, demuestran que ha sido un hombre que ha dedicado toda su vida a defensa del comercio minorista, a defensa de la pequeña y de la mediana empresa, y esto creo que son políticas que nosotros debemos incentivar. Esta Cámara ha llevado adelante iniciativas importantes, como la propuesta por el señor Diputado Mario Lacaba, que reglamenta la ley de los centros comerciales a cielo abierto. Esta Cámara ha avanzado en lo que significa el descanso dominical, una ley que también fue apoyada por toda la dirigencia mercantil, y no solamente de los trabajadores, sino también de los sectores empresarios, y creo que es ese sentido que debemos incentivar. La Cámara de Diputados, que representa al pueblo de la provincia, tiene que estar acompañando este tipo de iniciativas, que muestran hombres de la conducta de Vallejo, que tienen que ser resaltadas y llevadas como ejemplo para las futuras generaciones. Hemos tenido la presencia de representantes de Feseco, de CAME, de centros comerciales de la ciudad de Santa Fe, de distintos lugares de la provincia, en homenaje a una persona que dio ejemplo de vida y testimonio de vida de cómo se trabaja en función de la defensa de intereses sectoriales. Fue muy significativo, nosotros lo propusimos como una actividad con asociaciones de calles de la ciudad de Santa Fe, pero el impacto del trabajo y la trayectoria de Tomás Vallejos en toda la provincia, creador y fundador de la Mesa de Entidades Productivas, de lo que es la Cámara de los Videoclubes, de la actividad vinculada a los centros comerciales a cielo abiertos, en defensa del empleo comercial y de la puesta en valor del sector comercial. Así que hoy realmente fue un día en donde la familia ha estado presente, su esposa Nancy Vallejo, quien por más de 50 años lo acompañó, su hermano, sus sobrinos han estado, y hoy por hoy lo quisimos poner de manifiesto en la Casa de las Leyes en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe.